que el Espíritu del Señor nos lleve a orar por la sanación de familias. Me he dado cuenta que en estos días, a pesar de que ya vamos en el día 20 del Año Nuevo, hay ciertos roces, ciertas dificultades y empiezan a germinar las semillitas negativas y no podemos dejar que la semilla negativa, la mala hierba como dice el Evangelio, la cizaña, el egoísmo, la envidia que en familia se convierte en un problema grande porque es que uno en familia ya no es solamente que me tengo que encontrar sino que me lo tengo que aguantar, como dice el dicho, porque uno al vecino pues se lo encuentra y al de la empresa se lo encuentra, pero al de la casa no se lo va a encontrar, se lo tiene que aguantar, perdón que lo diga así, pero es más duro. Entonces no se trata de que tengamos un aguante hoy apenas 20 de enero y digamos, Dios mío empezando el año ya esto tan malo que está, entonces no, vamos a pedir al Señor que nos dé esa bendición y lo vamos a pedir de corazón porque en las familias tiene que haber sanación desde el amor y el amor tiene una palabra que es muy importante y se llama acoger pero también compartir con respeto, compartir con respeto porque a veces queremos compartir sin respeto, ahí le traje, usted verá que hace, ahí le dejo, usted verá que hace, empieza uno con una arrogancia y cree que está haciendo qué, porque deja cuatro pesos o porque dejó no sé qué, entonces la otra persona tiene que estar aguantando humillación, maltrato, regaño, soberbia, todo lo que a veces el ser humano desde la mala hierba es capaz de sacar, nosotros no somos mala hierba, nosotros somos semillas buenas porque somos de las semillas de Dios y bendigo a las familias que le enseñan a sus hijos a ser semillas de Dios, uno en la vida tiene que ser una semilla de Dios, si hemos sembrado en oportunidades vamos a cosechar en bendiciones y me parece oportuno que en este miércoles podamos tener esa palabra de fe, de encuentro, de recogimiento por las familias, vamos a disponernos, invocamos la Trinidad Santa con Marlin que ha sido tan generosa siempre de acompañarnos como lo hace Julián Andrés, la gloria sea de Dios y hoy tenemos algo muy lindo que es el agua de Lourdes, ¿quién nos da el agua de Lourdes? La Virgen Santísima, ¿y el agua de Lourdes quién es? Jesucristo, agua viva, agua de Lourdes es un término que lo vamos a usar mucho y vamos a tener unos días muy lindos con el agua de Lourdes, vendrán momentos muy bonitos pero hoy vamos a dejarnos refrescar, vamos a dejarnos refrescar del espíritu, del amor de Dios porque uno tiene que sentir otra vez como miembro de familia esa razón que tienes al lado de tu esposo, de tu esposa, por tus hijos, y qué bonito cuando muchos oran por sus nietos y he recibido muchos mensajes de agradecimiento de nietos agradeciendo por la oración por los abuelos, gracias porque esos mensajes reconfortan también al ministro de Dios porque uno de ministro de Dios quiere que la gente esté muy cerca y si la palabra de Dios ha llegado a ustedes nietos, nietas, créanme que ha sido gracias a la oración de sus abuelos que los quieren, que siempre están preocupados, a los jóvenes yo siempre le pregunto a mi hermano cómo hacemos para llegar a los jóvenes y es la pregunta que ustedes también me tienen que ayudar a responder cómo hacemos para que los jóvenes se acerquen más a Dios los jóvenes de nuestras familias nuestros jóvenes también necesitan de oración, de palabra, de enseñanza pero hay algo muy lindo de la vida espiritual más que lo que a nosotros nos tocaba antes hoy es la vida espiritual Dios de amor, te damos gracias por este momento cuando nos permites orar por familias cuando tú tocas corazones de aquellos que en muchos hogares hoy están cansados, enfermos, sin trabajo algunos han tenido problemas de comunicación, afectivos queremos pedir la sanación en esta noche, en esta tarde, en esta mañana que tu sanación Señor sea misericordia que tu sanación sea luz porque la oscuridad nos quiere arrebatar lo que en estos 20 días hemos construido con tanto amor lo que los arcángeles nos han mostrado y por un impase, por una dificultad transitoria en este momento necesitamos de tu bendición queremos orar porque recibimos en familia una noticia que nos ha golpeado un pariente que en este momento está siendo entubado por el COVID las familias que en este momento también tienen el duelo queremos pedirte amado Señor por el dolor pero también por la bondad de aquellos que pudieron regresar bien a Guatemala a Estados Unidos aquellos que tuvieron que regresar a sus trabajos en otros departamentos, en otras ciudades queremos darte gracias por las bendiciones que tu has derramado con tanto amor en los pequeños que han sido bautizados con bioseguridad te damos gracias por el amor de los jóvenes de nuestras familias que queremos también enseñarles la vida espiritual y por eso en este momento de sanación queremos que tu los toques con amor, con bondad que los podamos entender en medio de su identidad personal de su rebeldía que es existencial ayúdanos a ser cercanos a nuestros jóvenes te entregamos a cada uno de los miembros de familia en este momento de bendición para que tu toques corazones Señor y tu amor sea sanador y renovador con el agua santa de Fátima con el agua santa de Lourdes con el agua santa de Guadalupe porque la Virgen María nos trae el agua que es Jesucristo en cada aparición en cada lugar donde ella está siempre nos dice oren pidan y en familia reúnanse para rezar así que el agua es la vida en Cristo y cada lugar tiene que tener ese sentido del agua de la vida que es Jesucristo hoy invocamos esa agua de vida desde Lourdes con la Virgen en la Inmaculada Concepción gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén invoquemos a la Trinidad Santa hoy vamos a hacer oración un canto un Padre Nuestro tres Ave Marías y hacemos que este momento sea muy de las familias de la palabra de la contemplación también del acercarnos más y bueno la palabra que no puede faltar en familia paciencia mucha paciencia en familia con mucho amor y con mucha paz Padre Eterno en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre del Espíritu Santo Amén en el nombre del Padre en el nombre del Espíritu Santo Amén estamos aquí para agradecer la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo en el nombre del Espíritu Santo en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre del Espíritu Santo Amén vamos a sentarnos en donde estés un momentico uno a veces tiene que decir vamos a tomarnos un momentico y hoy voy a ser como de mediador en la familia delante del Señor porque a veces necesitamos que alguien nos dé una palabrita y cuando el Señor manda palabras de fe esas palabras de fe ayudan mucho a entender lo que sí queremos vivir y cuando uno dice entender lo que sí queremos vivir es mejor gastar tiempo en lo que queremos vivir que en los problemas que no nos dejan vivir hoy le gastamos mucho tiempo a los problemas que no nos dejan vivir que tengo este problema que es que a mí me pasó que cómo le parece que mi suegra que es que tengo un hermano que es que un cuñado que es que mi tío que mi hijo que mi hermano cutu 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 y a veces nosotros tenemos que decir bueno pero yo ¿por qué gasto tanto tiempo en lo negativo? ¿qué es lo que tengo que agradecer hoy? que es de sanar familias entonces vamos haciendo como una lista pequeña primero que estamos unidos aunque estemos divididos segundo que tenemos donde vivir tercero que no nos falta la comida cuarto cuarto que hay dos que están trabajando aunque uno está desempleado quinto que los niños a pesar de que no están yendo al colegio están recibiendo clase virtual el semestre ya lo pudimos pagar hace cuatro meses se murió el abuelo y este momento ha sido de duelo pero hemos seguido adelante vamos a encontrar razones para hablar de lo que nos da razones para vivir no para estar tristes y yo quiero ser en eso muy enfático razones para vivir no para estar tristes razones para dar gracias en familia no para reclamarnos tanto en familia que usted tuvo la culpa que por su gran culpa que es que usted se acuerda si uno trabaja sobre cosas negativas el espíritu se va a enfermar y como se llama la enfermedad del espíritu tristeza no es depresión la del espíritu no la del espíritu es tristeza y uno cuando está en los caminos de Dios tiene que encontrar alegría esperanza fortaleza bondad confianza todo lo que decimos tantas veces pero hoy vamos a pedir al señor que esa tristeza también sea llena de su amor y si hay algo que en este momento lo hablas y lo repites desde lo negativo hay que decir no a pesar de las dificultades siempre hay algo que es importante valorar cada uno piense en lo que ahora quiere valorar no pienses únicamente en el problema te invito a orar por las cosas buenas que estás hoy dando gracias y entregando en este momento queremos vivirlo así solamente hacemos un Padre Nuestro y tres Ave Marías delante de Jesús sacramentado en una tarde que queremos llamar sanación de familia en un momento que queremos decir en otro lugar que es de por la mañana sanación de familia en cada lugar donde ya es de noche sanación de familia vive este momento entendiendo que aún hay muchas cosas buenas que sigues disfrutando hay muchas cosas buenas que sigues admirando y hay cosas buenas que te siguen motivando no olvides que hay muchas cosas buenas que te siguen motivando he venido desde lejos a alabarte con mi corazón a adorarte a ti mi buen Jesús quiero darte hoy las gracias por amarme y tu corazón entregarme no me sueltes mi Jesús encontrada aquí ante tu altar quiero decirte mi Señor que feliz me siento hoy por tu amor un día más en tu presencia quiero estar siempre Señor que seas mi guía y mi bastón escuchar siempre tu voz oh Señor mis amigos y mi familia quiero ofrendarte tu camino quiero mostrarles que seas tú su motivación y en el trabajo de cada día poder contarte cada paso siempre adelante contaré con tu aprobación mostrada aquí ante tu altar quiero decirte mi Señor que feliz me siento hoy por tu amor un día más en tu presencia quiero estar siempre Señor que seas mi guía y mi bastón escucharle siempre tu voz oh Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal que tu familia sea purificada sanada con el agua de Lourdes por eso la Virgen de Lourdes derrama también sobre tu casa la gracia que viene de lo alto el agua viva que es Jesucristo agua que sana agua que restaura agua viva que santifica Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que en este miércoles el agua de Lourdes sea la fuente de agua viva porque es el Señor quien santifica purifica limpia sana cada uno viva este momento y hay problemas en familias hay problemas grandes y hay problemas muy grandes como disminuir esa palabra muy y pasar de grande y otro pasar la otra palabra a un pequeño problema y el problema pasarlo a una escala menor una dificultad no es fácil a veces porque encontrar soluciones donde hay oídos sordos donde uno le habla a una pared porque no hay respuesta es duro y uno a veces en la soberbia incluso se vuelve sordo con el papá con la mamá a mí no me importa no se mete en mis cosas haga lo que le dé la gana y empieza y la soberbia lo hace uno sordo una persona enseguecida de soberbia se vuelve iracunda y la ira es diabólica lo tengo que decir como sacerdote es uno de los pecados capitales ira y a veces en familia como dicen por ahí se mete el diablo el de la ira y donde empezó la ira en la soberbia y antes de la soberbia que empezó el egoísmo y a veces uno tiene que ir sanando muchas cosas que en familia uno tiene que decir perdónenme me dejé llevar de la ira y esto no es de Dios perdónenme me dejé llevar del egoísmo y esto no es de Dios perdónenme me dejé llevar de la soberbia y esto no es de Dios pero declárenlo porque uno tiene que decir esto no es de Dios no solamente perdónenme que voy a ir donde el psicólogo esto no es de Dios uno tiene que decírselo al espíritu que la otra persona lo escuche pero también la influencia del maligno que se aleje porque hay cosas que no son de Dios dice pero esta persona está poseída de la ira claro es un pecado capital es que la ira es un pecado capital es tan fuerte ese pecado que enseguece la conciencia y puede destruir el espíritu por eso una persona que se deja llevar de la ira pierde el control de su libertad y su voluntad porque es una posesión totalmente negativa y hay que decirlo como dice el catecismo es una posesión diabólica para decir que es maligna pero no quiero asustarlos con eso porque entonces algunos van a decir bueno este padre ya le metió una cosa que no voy a entender lo que quiero invitarles ahora es a que oremos por los problemas que necesitan ser sanados y uno tiene que sanar cosas también de su propia personalidad la soberbia el orgullo el egoísmo uno tiene que irlo canalizando tiene que irlo mermando y uno tiene que ser consciente que la ira no es de Dios cada uno piense que no es de Dios en este momento una actitud que no es de Dios en mi familia pero mía no piense en mi hijo que es que mi esposa vea le cayó a usted vea lo que dijo el padre no, no lo haga diga yo yo Oscar no he sido justo con mi papá con mi mamá en muchos momentos y eso no es de Dios cada uno vaya pensando y orando en este momento que no ha sido de Dios y en este momento vas a pedir perdón por cosas que no han sido de Dios que no han hecho ningún bien a tu familia que por influencia del mal han llegado y una de las cosas que más vamos a pedir en este momento es la sanación de la ira cuando uno se enceguece de rabia cuando uno pierde el control de su ego cuando uno grita y estropea el espíritu de la persona que es noble y sencilla esa personita de tu familia que en este momento también necesita amor, cariño comprensión tolerancia ese problema que en este momento es un problema grande pero va a ser desescalado a una dificultad que tiene solución para Dios nada es imposible y los problemas y las dificultades de familia a Dios no lo escandalizan si tú aceptas hoy su presencia para decir Señor tú eres bienvenido a este hogar tú eres bienvenido a esta casa mi familia te necesita yo te necesito mi hijo en este momento te necesita todos necesitamos de tu presencia necesitamos que nos ayudes porque en este momento tu presencia es sanación tu presencia es perdón tu presencia es transformación tu presencia es liberación pedimos pedimos y suplicamos Señor tu presencia en mi vida y en mi hogar pedimos y solicitamos tu presencia en mi vida y en mi hogar manifiesta manifiesta tu santidad en mi tómame de entre lo que me dispersé recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame inúndame y todo se transformará en mi tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame inúndame y todo se transformará en mi mi tierra se abrirá tu lluvia mis rocas ya no harán daño a nadie mis montes se harán camino para todos mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí yo seré la tierra que emana leche y miel tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame 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 y todo se transformará en mi tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame inúndame y todo y todo se transformará bendita 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 tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el agua santa de lourdes llegue también a esa dificultad que el agua santa de lourdes transforme ese corazón que el agua santa de lourdes alivie esa ira apacigüe ese carácter de cada uno de nosotros el agua santa de lourdes nos purifique porque es cristo el señor en su presencia agua santa de lourdes purificanos en el amor que hoy profesamos con maría porque eres tu señor fuente de agua viva tú eres señor el agua de lourdes eres tú quien pasas como el río que purifica y santifica agua santa de lourdes purificame límpiame y sáname agua santa de lourdes purificame límpiame y sáname la gloria de dios me alegra muchísimo que estemos compartiendo un momento distinto hoy en sanación de familias y estaba en este momento dándole gracias a dios como decíamos empezó la pandemia en marzo 16 aquí más o menos abril nos tocó yo en abril no fui a la casa yo fui en mayo a mediados de mayo fui a visitar y como todo mundo fumigando tapado y agradecer a la gente que le hace la vida agradable a mi hermano al que me sigue a mí le tocó quedarse con mis papás y muchas familias volvieron a los juegos famosos el parqués el dominó los naipes porque matar tiempo es duro cuando hay que gastar el tiempo uno 24 horas viéndose la cara muchos de ustedes les tocó también aprendieron otra vez a los juegos famosos de familia el bingo dormir tarde a quien le toca el mercado que había que salir con todos los los fumigadores habidos y por haber ha sido una experiencia y lo digo porque hoy estamos orando por las familias y a veces uno necesita entender lo que ya se nos está olvidando que si nos podemos encontrar para reírnos para disfrutar y que aprendieron las familias o aprendieron todas las familias incluyendo la mía que uno tiene que convivir con lo que uno tiene jugando parqués muchas veces muchos aprendimos al youtube famoso esto ya tampoco lo sabía aprendí con una botella de vino el celular amarrado a un cauchito y aprendimos porque había que hacer la tarea entonces la tarea no la hace uno porque tenga el dinero ya disponible porque tenga todo ya solucionado no la tarea se hace en familia cuando alguno y otro van ayudando y todos nos vamos ayudando si mi hermano no se hubiera quedado allá yo me hubiera angustiado decía y ahora que hago con mi papá y mamá me hubiera angustiado pero como estaba mi hermano yo me relajé en el sentido de que sabía que mi hermano la va muy bien con mi papá mi papá ya tiene 80 años cumple ahora pero está bien es una persona chévere mi mamá también allá estaban allá con mi cuñada con mis sobrinos entonces eso ayuda mucho y no es para ponerme de ejemplo sino para entender que todas las familias tienen que hacer de la cadena de familia un valor agregado y ese valor agregado que nunca se puede perder es la palabra ayuda y uno tiene que ayudar y dejarse ayudar y a veces así uno está en la cama uno reírse de lo que se están riendo los otros y si están jugando parqués que bueno y si están haciendo un chiste pues yo también me voy a reír esa es la vida entonces la vida no es solamente porque todo ya esté perfecto hay cosas que son duras y la pandemia ha sido dura y ha habido cosas muy difíciles pero también ha habido cosas muy interesantes demos gracias por la ayuda que nos han prestado y demos gracias por la oportunidad que Dios nos ha dado también de compartir en familia somos una familia en Dios y nos amamos somos una familia en Dios y nos cuidamos en pruebas o en calma nuestro amor sigue igual somos una familia en Dios y nos amamos en pruebas o en calma nuestro amor sigue igual somos una familia en Dios y nos cuidamos bella palabra gracias a todos los que han ayudado díselo en tu casa gracias por cuidarme gracias por hacerme reír gracias por tenerme paciencia gracias por la ayuda económica te lo pedimos Señor gracias todo es de bendición que bonito no el que mandó la platica para que no faltara el mercado el que ha dado para el arriendo el otro que mandó para los servicios esos son pequeños detalles de la vida que lindo eso es cuidarnos somos una familia en Dios sin egoísmos y si ha pasado un momento de mal genio pues ya pasó que vamos a hacer ya los hijos se crecen ya tienen que hacer de su vida cada uno yo también tengo hermanos tengo una hermana mis sobrinos cada uno pero que es lo que no se puede perder el referente esta es mi familia y somos una familia en Dios somos católicos creemos en la virgen amamos la eucaristía nos conectamos con el padre Oscar de la Vega nos reímos jugamos parqués comemos fríjoles nos encanta el sancocho hacemos arroz hacemos una comitiva todo lo normal de la vida alguien tiene que lavar la losa al otro le toca planchar todo lo que nos toca hacer pero que no perdamos la palabra más importante familia esa es la palabra que hoy le pedimos al Señor bendiga a la familia padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos agua santa de lourdes bendice a mi familia el agua santa es cristo que une a las familias y este último momento lo vamos a hacer con un himno por las familias que han perdido un ser querido pero no seamos cuidadosos es que a veces hoy en día una tía mía murió de kobe una prima en cuarto grado entonces mantenemos en modo pánico cuando uno obra por el difunto no es para entrar en pánico es para entregar la vida de una persona que cumplió una misión entonces no nos volvamos excesivos con la tragedia del momento de la muerte que bonito cuando uno dice oro por la misión que cumplió mi mamá que fue tan buena por mi papá por mi hermano que me ayudó tanto por mi hijo a quien quiero tanto este momento sea de amor si uno se queda la palabra kobe asesinato cáncer la tragedia entonces la mente está en modo tragedia y respetamos la el duelo no tiene que respetarlo pero vamos a decir siempre lo bueno de las personas y cuando uno tiene un sentimiento bueno que lo que sentimos paz gracias porque fuiste una persona maravillosa gracias porque fuiste una persona dedicada gracias porque todo lo que hiciste por nosotros nunca lo vamos a olvidar gracias porque cuando estabas joven te sacrificaste mucho trabajaste duro y esta casa tan linda la recibimos gracias a tu trabajo cada uno recuerde algo especial en este momento para dar gracias por el ser querido que ha partido a la casa de Dios vamos a dar gracias con todo el amor cierra tus ojos y en este momento trae a tu memoria ese agradecimiento en un momento lugar situación por esa persona que en este momento que es de tu familia está en la casa de Dios porque tú tienes que sanarte del duelo tú tienes que sanarte de la tristeza y si estás allí acompañado de tu familia apaga un momentico la luz y todos van a orar pensando y recordando a esa persona no en el hecho de muerte no en la enfermedad sino en un momento de bondad en un momento tierno que hoy te llena de paz y que a esa personita que está en la casa de Dios también la llena de mucha alegría recuérdalo o recuérdala con un acto de amor en este momento Gracias por darme tu corazón y al repartirlo en dos y al repartirlo en dos me tocó un pedacito sabes eres fácil de extrañar no me puedo acostumbrar gracias me hace falta tu cariño gracias por tu trato especial porque en cada despertar yo podía contar contigo y te he visto volar donde tú quieres estar no voy a decirte adiós solo te diré hasta luego y de qué me sirve y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver y me invade el dolor de que tú no estés conmigo pero es Jesucristo ese que es tu amigo el que tu carita ve hoy no voy a decirte adiós tan solo te diré hasta luego bella palabra hoy para Leida Valencia de Zuluaga su familia ha traído las cenizas pero trae en este momento el espíritu de amor por ella con este himno tan especial que es parte de este momento ya del inicio delante del Señor en bendición por familias que también están orando en el amor por su ser querido Graciela Bonilla de Herrera también cenizas Rubén López Ortiz Miguel Escobar Saúl Gutiérrez Carmen Julia Espinosa Olga de la Cuesta de Murilla Lilia Cordán Teresa Carrasquilla de Figueroa primer aniversario Marco Aurelio Montero Gironza Livia de Pazmín también en este día recordándola en el sexto mes Soyla de Soto Targelia de Castillo del Castillo Dixi Mora de Duarte Ana Cecilia Bonilla María Luz María Luzmila Vargas García Yolanda Gómez Juan Guillermo Becerra Becerra tercer aniversario Silvia Cuesta de Lozano Gladys Mina de Jiménez Aleida Valencia de Zuluaga Clarita Mora de Gómez segundo aniversario Guillermo Caicedo Calderón Guillermo Caicedo Vargas hijo y papá María Oliva Vargas Sonia Pizarro de Gómez Orfilia Cuellar por el padre Julio Jiménez Wilson López Reinaldo Manquillo Orfa Medina Carballo Carlos Alberto Vela Rosero Janey del Rosario Romero Miguel Antolín Esparra Zoraida Caicedo de Salcedo José de Jesús Zuluaga Eliberto Ávila Mata Helman Pérez Sánchez Alfonso Rincón Angulo Elvia Delgado Henry Efraín Cabrera José Robier Cosme Izajar Juan Bautista Castro Luz Estela Gómez de Medina Fabiola Cardona de Chávez Olga Puentes Monge Jesús Antonio Marulanda Marco León Marulanda María España Fernández Fiesco Norberto Hidárraga Urania Capote de Ruiz Luis Ernesto Torres Rojas José Dubán Muñoz Correa Luis Javier Salcedo Caicedo Argemiro Echevarría Roberto Lozano Jun Orfilia Cuellar Pedro Julio Sierra Luis Felipe Pérez Manquillo Roberto Lozano Jun Juana Esperanza Hernández Pablo Enrique Guevara Verónica Ortega Cuarto Aniversario Irma León de Guerrero Juana Esperanza Hernández Viuda de Ramos Luz Marina Gil Oramos también en la familia Caicedo Viveros Oscar Pérez Hernández Falleció hoy Delwin Pérez Inés Valencia Falleció hoy Rubén López Ortiz Primer Aniversario de Julio César Guzmán Flor Alba Cuervo Victoria Velasco Rosalena Mina Jorge Mesú Justo Velasco Aleida Quintero Primer Aniversario Sebastián Sánchez Muñoz Rocío Muñoz de Muñoz Marinela Sánchez Quintero Alfonso Sánchez Romero Targelia del Castillo Oramos de la familia Puy Manrique José Luis Gómez También en oración por su fecha de cumpleaños Flor Pedraza Falleció hoy En Villapinzón Cundinamarca Elsie Giraldo Henry Ordóñez Polo Cesarina Rojas Gerardo Durán Rubén Darío Orozco Giraldo Eva Mosquera Rosabel Parra No te diré hasta luego Porque pronto nos volveremos a ver Recordando momentos con Aleida Y con todos los que en este momento Señor Ha recibido en tu presencia Bendice a su familia Y reconfortalos con tu espíritu y tu misericordia Gracias por enseñarme a rezar Que detalle especial Que detalle especial Presentarme a Jesucristo ¿Sabes? Alguien hoy me habló de ti Las flores de mi jardín Me preguntan ¿Dónde has ido? Me preguntan ¿Dónde has ido? Me preguntan ¿Dónde has ido? ¿Sabes? ¿Cómo está mi corazón? No voy a decirte adiós No voy a decirte adiós Porque yo no me despido Y te he visto volar ¿Dónde tú quieres estar? No voy a decirte adiós Solo te diré hasta luego Pide que me sirve aquí despedirme Si sé que te volveré a ver Y me invade el dolor De que tú no estés conmigo Pero es Jesucristo Ese que es tu amigo El que tu carita ve hoy No voy a decirte adiós Tan solo te diré Hasta luego